Música Seis impactos en el cuerpo del muchacho Sicarios encapuchados queriendo matar La baraja, el agua amarga y las apuestas Se encontraban ya en las puertas queriendo empezar Música Cuando pronto se escuchan detonaciones No importaba cuándo y dónde cazaran la presa Importaba si era con una rociada O con unas pocas balas al dar la cuenta Dice público, eso sí, eso sí, él falló Porque aunque las balas sean de acero Se hoy toca, toca y él no le tocó Seis impactos acababan con su vida Eran graves las heridas Pero las salidas buscó y encontró Música Llobían balas, pero a nadie le pegaban Hombro a hombro se escapaban Sentían el temor Asustados Sentían el cuerpo pesado Estaban impresionados con mucho sudor Se escondieron Solo a uno fue al que hirieron Los sicarios avanzaron Listos para actuar Más de veinte Fue el total de los disparos Arque marro pa' tirar Tal vez fueron mal Yo no sé Yo no sé Es traición Es traición Porque la única no estaba mal Se supo en las balas Que no contestó Sin embargo No hay ningún resentimiento Solo cuida su pellejo Con su treinta y ocho Y doble cargador Música